¿Qué es la cantante de Alejandra Guzmán? Tiene su hija Frida Sofía contra Michelle Salas y Silvia Pasquel, sin embargo, no dudó en revelar que su relación con esta última es mínima, a pesar de ser hijas de Silvia Pinal. Durante la entrevista que brindó al programa, Un Nuevo Día, la llamada, Reina de Corazones comentó, Yo con Silvia siempre he sido una hermana, es mi media hermana mayor, yo con ella no he tenido tanta convivencia, entonces sí he tenido uno que... Otro pleito. Me preocupo de escribir, de pintar, de mi salud, me acaban de operar a mí también. De esta forma, es como, la... Reina de Corazones, deja en claro que, a pesar de no mantener una relación cercana con parte de la dinastía Pinal, ella prefiere enfocarse... En sus proyectos profesionales y salvaguardar su salud, antes de enfrascarse en una guerra de declaraciones tal como lo ha hecho su hija en las... Últimas semanas. Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más. Alejandra Guzmán, Silvia Pinal, Michelle Salas, Stephanie Salas, Frida Sofía, Expansión LS. Político quien manufactura o...